En esa fiesta que estabas, yo no sé si te acordabas Que cuando yo te miraba, y por tu novio no te hablaba Solo el perre bloquea Sé que te acuerdas de esa noche, donde las miradas solo hablaban Que te gustaba se te nota, y eso por encima se te ve Sé que te acuerdas de esa noche Cuando quiera y como quiera lo acepto Mítate unas amiguitas, donde quieras caemos bailándonos ¿Qué tal mi gente? Les habla Rico el Monumental Estamos aquí en la grabación del video de una mirando con el high, con DJ Chori, con el llega Con Camilo, todo el grupo de trabajo Espero que sea del agrado de todos ustedes Cuando me lo muestran así es que me animo ¿Para qué es el teléfono? ¿Yo o la opinión? Cuando... ¡Ah, de acuerdo! ¡El signo mío mío mío! ¡El signo mío mío! ¡El signo mío mío! Sé que te acuerdas de esa noche que tú mirabas Que yo mirabas Para la mujer en embarazo, hermano, entonces tú buscas mi familia ¿Y si es tú? Sí, lo pedo, ok Listo, corta Ya Yo no sé si te acordabas Pero yo de ti sí Cuando yo te miraba En este río, pero en versión Mira, no sé qué es lo que es Hablaban ¿Qué te gustaba? Se te nota Se te nota Pero eso por encima se te ve Ay, ¿por qué será? Por qué será Lo prohibido es lo que más nos gusta Puc, pum, 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 pum Ay, ¿por qué será que lo prohibido es lo que más nos gusta? Y ese rico monumental que no se te olvidó Que no se te olvidó Que rico es monumental Gracias por ver el video